aquí no había que hacer hola buenas y ponerlos los charcos aquí el logro es eso de poner los los charcos en las marcas vale también cuando te comes el chido no tiene con lo que baja porque es lo que hace daño el área colocar el bus aquí en centro en el centro de la sala y ya está ahí los cárter más o menos por repartidos para ir a las marcas y pegarle más o menos normal pero bueno si está a la mitad de la vida a parar por si no tenemos todas las yo aquí el otro día que pasó me morí creo que me morí donde me tenía que poner yo no me acuerdo yo voy a quedar por aquí donde están todos donde estaba tenía está ahí yo me voy a poner con ella que ya sabe yo voy a ir a la habitación a este es el de los pilares que rompe los pilares y tampoco quiero meterle una luz tienes que ir a una marca a una de las marcas cuando lo ponga un caster estar atentos todos de ir a una de las marcas por ejemplo ahora ya luna ya está ocupada una ya tienen una luna no hay que ir amigo ya sabía yo que él le iba a cagar a morado ahí muy bien vale morado ya está y rojo ya está no el chiquito asqueroso nos ocultamos cuidado ahora sí ahora no me llega tío no me llego porque no llego no llego al azul joder tío vale las de este lado ya están toda la falta verde solo falta verde azul azul también no uff si es que están a tomar por culo voy a quedar aquí al lado de las marcas y ya está vale ahí está zona verde ya está y azul también que queda pues ahora ya le voy a dar algo a tope ah vale pues ya está ya sabía yo que le iba a cagar a tope porque se va a tirar a la ya no tienes bl ahí porque yo no he sido yo no he sido yo no he sido yo no he sido a mí que no me tiene la culpa me ajusto si es que hay que estar oculto no levantar a la gente que un vaso muere cuidado ya viene ahora el chiquito que mal ha sido el bls que mal que mal que mal que viene yo rompe la línea de visión que viene está por detrás aujourd' hoy es decir cúmblo estás graso No me va a haber alguien. Uy, casi casi. Bueno, yo ya me quedo aquí al lado del pilar. Yo no quiero saber nada. Ya sabía yo, ya es que se me olvidan de lo que hacían los bosses, pasa una semana y ya se me olvidan y claro, no estaba yo en esto y estaba nervioso de lo que pasa, que no me entraba el Discord, es que han hecho un canal oculto o algo Ahora el chillido, dando la vuelta, bueno, yo es que estoy detenido, vaya vueltas más tontas que estoy haciendo No, de hecho voy a tirar este No sé si quiere que talentos llevo, yo creo que llevo hasta los talentos de Mithras Me suena ahí, me parece, bueno, me los puedo cambiar, tengo algún libro por aquí creo Ahora cuando lo matemos me los cambio, ahora que toca el señor este, ya, ya va a morir Voy a ponerme a correr así un poco, lo voy a poner aquí pegadito Rompe la línea de visión, pim pam Muy bien, 4% se tiene que morir ya, eh Va a pasear, Albert Por fin, murió Vale, y que da, da algo Salto, ¿no? ¿Saltó? Sí, yo creo que sí Sí, salto el logro, sí Sí, sí, sí A pesar de mis cagadas al principio, digo yo Senta, que no quieres esas botas Las que llevo puestas ¿Qué botas hay por ahí? ¿Uno? ¿Pero que vas a morir con las botas puestas? Uy, verás, a ver si aún me ven a mí y empiezo cagando la raida y empiezo cagando todo Aquí era... nada Aquí este boss no tenía nada Era mover las criaturas ¿O bajarlo? ¿A que cagara el boss? Tú no me cures, que si muero yo, la única barrera entre tú y la muerte es Shoah Bueno... no sé si ha atacado... pero yo ya me he puesto a pegar... De todas maneras puedes confiar a Juanco, prácticamente ha curado solo el primer boss Uy, 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 las bombas... Uy, las bombas... Bueno, si es que esto no hace falta mucho... ¿Este hay que cambiárselo algo el último oro? Este es más claro... Con el DPS que tenemos realmente... Creo que no nos va a hacer falta cambiarnos el primer perro, pero sí, el primer pero hay que cambiarlo Y luego ya no hay que cambiar nada ¿Tenéis paladines? Sí No hace falta cambiarlo Por eso se lo digo, en principio con el DPS que tenemos no hace falta cambiarlo No, no es por DPS, si tenéis paladines no... Uy, que me matan... ¿Se lo quita con la pompa o algo o qué? En el sangrado, sí Te mete una pompa antifísico y ya está limpio el sangrado En el sangrado, sí Te mete una pompa antifísico y ya está limpio el sangrado Te mete una pompa antifísico y ya está limpio el sangrado O poner y quitar Poner y quitar Una macro de quitártela, eso y ya está Yo siempre lo hago así Ah Es bastante cómodo Es bastante cómodo Da igual, tengo el talento de provocar con la pompa Siendo normal, prefiero practicar yo, eh Lo de... Que se me quede Bajar y luego se volviará Volumen de... En heroico las últimas veces que lo hemos hecho Tampoco había que cambiarlo, eh Sí, con... Con tanto daño al final fase antes de que... No Vamos, que no es que porque... Porque estemos en normal Sino que las últimas veces en heroico tampoco ha hecho falta Ah, coño que es normal encima, uff Claro, estamos con los loros Sí, sí Es que hace con la punta de la chorra Que no es 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 que no que el que se pilla a los perros que lo pasé por las cuatro esquinas que tengo yo pasar al perro por las cuatro esquinas a los tres y así vale, pillo ya a los perros esto, esto es lo que quería yo vale, el Discord lo bajo al 50% porque no sé yo si está solapando el bus vale, o sea que nada, no hay que pegar casi y este se ha alejado mucho porque sí porque le ha dado la gana dale, muévelo, muévelo pero no lo ha hecho, ¿no? yo creo que sí, ¿no? yo no he visto que soltas nada tiene que dar cuatro vueltas ¿habéis dicho que dais las cuatro vueltas? o sea, que vaya a las cuatro esquinas la caca tiene que llegar bien, que no es una carrera es tranquilo pues yo no veo ninguna caca yo no veo ninguna caca a ver si es que hace aquí la última vez lo hicimos bastante rápido ahora llegar y pismo está bien suelto de bien para un segundo, que llegue a la siguiente esquina para otro segundo pero que llegue bien metido que si no alguien se mete bien el hijoputa se queja a ver no se vea, antes se veía deja una bolsa, eh tiene que dejar una bolsa mételo bien metido dicen de resetearlo yo no voy a ir pegando porque... aparte no hablamos, chaval hay que sí, ¿no? ah, mira, está hecha el refugio ese pues nada no sé si hay cacas o no hay cacas bueno, si llega al final y no ha tirado la... ¿ves? sí, 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 ha tirado ahora sí he tirado la caca esa de confirmación ahora ha tirado caca, ¿vale? la caca de confirmación es la clave si tira el ñordo ese gordo ¿te lo quito, chaval? no, no me lo quites sí bueno, y... entonces, ¿no? vamos pegando... coge... cautea la última ya está, ya está creo que ya le pegamos ¿cuántas cargas... marcas te cogerían? eso sí, yo le estoy pegando todos como muy tranquilos no estoy haciendo ni rotación ni nada porque te digo... a ver, ¿se va a juntar ahí? me voy a juntar voy a echar un tótem vale, ahora es el momento de brillar de subir el DPS de este DPS que voy haciendo de mierda aunque lo vas a tener que mover a que suban las cartas y las sombras para borrar las demás a medida que yo me vaya acercando vale, voy a echarle eso otro choque voy a reservarme los choques estos mira, ahí hay una sombra ya vale, bueno la he ovejeado yo también estaba atenta a Atenea pues, muy bien yo... aquí estoy bien no me da a nadie vale estoy en el medio de los disparos que maravilloso estoy reservando la rabia esta, la furia para cuando tal once cargas doce va vale, bueno pues al final le he echado esto dieciséis yo no voy a pegar ahí está, ¿no? dieciocho diecinueve ahora, ahora le voy a meter en el gold burst que se va a cagar dale, dale, dale ya la sombra se va a cagar bueno, pues nada volatilizado se ha ido una lástima me tenía que haber puesto la la sobrecarga digo, la la explosión elemental con esa meto mucho más daño a las sombritas pero bueno eh, mejor que no no voy a subir un poco la vida de todos eh, la sombra ahora viene la sombra alájate un poco de ahí gente porque si no va a ir a por ti el próximo álbum va la sombra va la sombra dale a la sombra ahí también matarle y tiramos a sombra y este pues nada pasealo 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 pues nada pues muy bien dale, dale esto lo voy a echar así vale voy a echar que hable para levantar la vida para que caiga rápido muévelo, muévelo está tirando muévelo, muévelo lo voy a dejar el terremoto esto sí o tiraré el charco ay, que no le dé a estos señores le ha hecho a flecha de pato oh, güey al tanque ah, no, no digo madre mía justo le dan el tanque y voy a echarle un token y voy a curarme así para resolverle daño no deja un charco aquí jeje que Dios apañado ahí está ¿no? está el centro para acá juntarlo ahí al centro el único perro que se ha cambiado el primero ¿no? sí sí, solo se ha cambiado el primero pero bueno qué daño más más y por mi me voy a poner en la cúpula ¿o no? te lo quito que te está partiendo el lomo uy, otra vez me echan a mí esto que se muera ya por favor voy a curar bueno, ya se ha muerto ok muy bien y loteamos un collar que alguien lo quiere voy a decir que lo role o alguien que lo quiera este yo lo tengo en heroico no, sí te ha tratado de tirar o nada no quiero estaba preparado ya encima son las estadísticas que necesita no lo quiere nadie ni el bank este Chami si no lo necesitas ese amo estaría guay tío está tirada tirada a dos dame detrás de ahí y te lo doy ahí está pues nada me ganó no pasa nada ratas a mí ratas a mí estas están bien porque puedo desollarlas a ver que si se las lleva para allá iba a purlearles la verdad pero están con calma esto es para mí esto es para mí desolla desolla antes de que te la quite alguien aquí robando y rapiñando todo lo que podamos oh cuero desollado oh sí oh sí aquí qué había que hacer ya no me acuerdo cabezazo esa 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 que hay una rata y dos ratas aquí hasta carne para las abominaciones que no utilizo nunca pero bueno ya tengo 800 euros de golpe madre mía o nada ya lo tengo hecho ya lo tengo hecho todo y bl o lo hacemos si juntalo todo y si todo y bl pues ala listo vamos a echar elemental y todo a ver pues nada tiro yo el bl porque estaban así esperando vamos a echar curaciones no sé si es un área algo con el tótem sí sí vale bueno qué cantidad y gente de ese chaval no me lo creo tanto terremoto a ver los boys a ver los boys qué caña a ver los boys y nada una mierda sí baja importante se ha muerto se ha muerto iniciándolo sí dale aquí lo único que hay que hacer es poner los pinchos que den a los a los botes es verdad yo voy a quedar los pinchos mirando hacia uno voy a poner en dirección así mirando para atrás tiene que reventar los contenedores los marco e irlos poniendo ahí voy a intentar sobre la marcha quitar las marcas que ya estén reventadas para que estén de acuerdo para que se vea solo donde hay que ponerse y ya está y el tanqueo como vamos a reventar eso directamente en el centro y cuando vaya a hacer la explosión para que no comamos mucho daño nos lo intentamos llevar un poquito para allá pero tenemos que cambiar algo estar juntos sí tenemos que estar juntos y cambiarnoslo creo que es cada marca cada cuatro marcas el cuatro en normal es hasta 6-7 el boss se pone marcas cuando pega al mismo en el boss yo estaba pensando que eran nosotros pero no es en el boss a vosotros nos pone marcas vale a ver entonces una cosa tal que así todos todos los los castellitos mientras no tengamos las esas todos aquí en pelota porque es que si no los de las mismas os vais a morir poneos en pelota y si veis que va chungoso que vamos también los tanques y cuando os ponga lo de marcado pues os vais para un lateral intentando que que estéis en la línea que une calavera que estará el boss en calavera con la marca que queréis destruir y si y si no lo veis fácil o sea si no lo veis sencillo y tenéis habilidades de movimiento pues si estéis así si os movéis aquí a la marca y ya está si lo veis muy así vale ya está podría poner el tótem de viento pero bueno para poner las marcas realmente no y luego la puerta para yo creo que no habrá que acercarse con ponerse más o menos enfrente yo creo que la otra vez fallé un contenedor yo por unos milímetros no sé que que box tiene esto la verdad bueno voy a echar cero ya ahora a ver a quién le pone los pinchitos a mí tampoco a ver no le ha dado no me lo creo pero como no me lo creo por el simple que estoy enfrente pero que está muy lejos que lo acercamos en la del pincho es infinito solo tenéis que hacer la lead solo tenéis que hacer a ver si con que un nice el boss con la marca pero si no puedes usar una habilidad para mover o rápido esta vaca está enfrente por un milímetro lo mejor lo ves por un milímetro es que me vacila me vacila a mí no a mí no vale ahora a mí no joder ha reventado alguno sí vale morado ya está es que es un poco un poco lo puesto morado está y verde está tienes que mirar las marcas del boss quítamelo el boss el boss tiene las manos yo creo que me voy a ir a la izquierda si me toca ahora qué bola tan grande voy a ponerla por aquí si sale ah no que era en heroico eso cago en ya estoy tranquilo bang tienes que estar aquí en el grupo ahora que tienes eso no ahora tienes que petar estoy bien enfrente petar una de las marcas que me estás con tantos el área el área que te pone tienes que estar ahí en amarillo para que la gente se cure estoy bien enfrente y no le da es que me marcó con círculo y fui directo sabes no sé yo cómo se apunta esto o sea esto es una relación un poco rara a ver a quién le toca mega rojo ya está bueno pues nada con calma aquí aguantar no no le voy a pegar duro voy a pasar a pasar un poco voy a curarme así métete con con los demás gente vale queda azul y queda naranja queda naranja vale bueno yo creo que me voy a quedar por este lado bueno casi así cerca a ver a mí me toca a mí no ah no es la misma bueno a ver le da bueno ahora me pongo un poco más a la derecha y no le da es que esto tiene desviación tiene desviación el día el tentáculo este de mierda yo no lo entiendo antes me pongo bien recto y fallo dos veces y ahora me pongo un poco más hacia la derecha para eso para evitar la desviación y resulta que no le da vale quítamelo azul y ya está y te lo quito para que no te pegue con la millas no vale pues ok quítame lo a ver vale ya estáis en azul aunque es que uno ya vale y no le da ni uno increíble increíble esto a ver si podéis bueno lo acercamos un poquito y ya está a ver no vayáis los tres porque vais a moverlos vaya pues ya está pues ya está había que asegurar había que asegurar la la los tentáculos y este lo podría resucitar pero va para qué crees que lo matamos con el BL directamente ahora sí tirar tirar BL pues nada pues tiramos BL bien 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 ¿Qué pasa? Bueno Me podía quedar aquí Que le diera el tentacum en la cabeza a todos Voy a ser buena gente, ¿no? Ah, ah Que consume Me consume Que perra Que perra que me consume tú A ver, ¿dónde se ponen? Quita el volar Pues nada, se murió Muy bien, salta el logro y me da el ánima Quería yo poca ánima Pues toma ánima Uy Que me duele la pierna Y este hombre Ah, lo han resucitado ya, vale Uy Este a lo mejor sí que nos es más chungo Pero ahora venimos a ver Chaleco con miasmas Y nerva, es una fiesta Cambio Vamos a intentarlo así Pero si no, cambia así Cambio, cambio, cambia ya ¿Para qué vamos a cagarla? Bueno, como veas, ¿eh? Ya verás como en este boss Nos caen placas de sobre Como le quedan placas a gente Lo mato Yo te lo agarro Aquí con los orbes Siempre igual A ver A ver que no la caguemos con los orbes Yo miro que me abro Pero no hay cultura Que pase En el rayo Y mejorado encima Dale, dale Coger Cogerlo, bicho Oh Mejorado, dice Toma Triple terremoto Hay veces que me sale Cuadruple Y sale mucho mejor Oh Ya se murieron todos Pero si no hemos hecho nada ¿Podéis abrir? Ah Ah Que está el tipo bien Eje Eso, doy la vuelta Lo que me digas Tomar rafagas de lava No, no, no Necesita más, ¿eh? A ver Frascos Que también podría ir el solo a abrirse, ¿sabes? Yo quiero frasco Nada Pues callo Estaba muy lejos Que son ellos los que se conocen en el Yo este para mí El puto castillo Hay que ir a ese Pues curados solo los tanques putos Ahora sí Ahora sí ¿A quién más tiene esa mierda? ¿Qué mierda? Cantorral de cabalista Noop Ah, es lo de los coros, creo, ¿no? Otra vez Pumba Si es que ya es el único De varias veces Que lo coja esta vez Y ya está Dale Vale Pues voy a ir sacando la beta asquerosa Toma ¿Dónde está? Anibus Capote Anibus Invocamos Aquí está Me da igual porque yo ya la tengo ¿Te la has comprado? No Bueno, se la compró a... Es vida Y a los tres bichos me callo a mí Ah, ah, que me dan Que me dan Va, por detrás, por el otro lado Eh... Yo te he puesto que estaba en vivo No sé si al final... Ah, no, coño Es el rayo lo que tiene que atravesar Ahí está Ya sabía yo Mira, fíjate bien Fíjate bien, Bang ¿Ves? ¿Ves dónde...? Pero te has puesto muy encima, ¿no? Te has puesto muy encima del orbe No tienes por qué O sea, no... Lo mejor que puedes hacer es ponerte lejos de él Y girar Y girar Para que tú el rayo le dé, ¿vale? Si te pones cerca Y te pones justo encima Vas a morir probablemente Y con que dé solamente uno es suficiente No hace falta que den los dos Con el otro Es que tiene locuras normales Desde el mí Y con este estándar casi desde el mí Sí Vale, pues aquí necesitamos la petesta Tú la tenías, ¿no? ¿Tú era el que la tenías? Ahí, ahí está Vale Pues nada Pegarle flojito Porque tenemos que esperar más o menos... El otro día tuvimos tiempo Pero... Claro, no sabemos Cuatro minutos Hay que agotar el tiempo de cada contenedor Eso sí O sea... Entonces por eso No darle muy fuerte Normalmente se deja al 80% Se para el DPS Y cuando se vaya a tener un contenedor Le esperas hasta el 75% Y bajas de descargar de contenedor Así Pero son cuatro minutos con la peta ahí fuera Que es un coñazo con la peta Venga Y lo que pega luego el bicho Sí Bueno, ya he empezado A mí no me dejan ni... Prepararme Y no me sale crítico aquí los choques Buah, qué mal Parar un poco ahí el DPS Quítamelo Vamos a esperar Parar completamente Vamos a esperar que se llene Porque además el Giri Yo creo que lo va a seguir pegando Vale Aquí tengo a Zeny Espero que se llene bien el contenedor Para que tengamos más tiempo Para matar a la ley Y luego Vale ¿Y vaciándolos los contenedores? Sí, sí Y vamos vaciándolos todos Si todos estamos haciendo Menos del 20% El problema es Que si lo hacemos muy pronto Nos quedamos sin tiempo Pues nada A mí me viene la petesta ¿Pero no? Toma, toma Ahí la tienes Vamos a borrarla Del mapa Muy bien Aquí salió otro Joder, justo ha coincidido A mí no Vale Vale ¿Y le dan ya al boss? Le damos Le damos Le damos Al boss Le damos Vale Le damos Ok Ok Invoque de nuevo a la pet Venga, parad un poco también aquí Voy a esperar así Le he hecho el truco Que se llene 56 Y vienen los orres asquerosos Ah, por mí, claro Que nada, pues, aquí Es que el Giri le está pegando todo el rato Entonces por eso digo que Que no le deis Porque ya va a fasear Y está el 40% el contenedor este Y tiene que llamar a los 50 Encima el Giri está haciendo 5 cada vez Que parad, parad Que nadie le pegue al bomb Ni nada El Giri que haga lo que quiera Pero quito Ok Que lo fasee él solo Pero que no lo faseéis vosotros Eso, eso Vaciar todos los contenedores Voy a curarle A este señor A Atenea también Eso, eso Hasta quedarme pelado de mana Y voy a echar alguna sanación de cadena En la que pueda Ahora ya he visto solo una Orres Me ha faseado irle dando ya No, mío no Voy a curar un poco Me quedan 30 segundos Bueno, ahora sale Te lo quito No Casi Se nos va a juntar otra vez Bueno, con el pícaro Supongo que es asesinato Anda No, no, combate O sea, forjillo Lo limpiará todo genial con el Flurry A ver cómo le va A la P Quítamela Ya, ya está Ya está 99 Sí, sí, lo veo Lo veo VL Hace mil Hace mil Tengo las también Bueno, me las he quitado Sí, sí Me tiré pompa, ¿vale? Ahí sabe cuando se te pase Te quito dinero Tira él Se me quita Guau 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 Tiene roto ya Sí Voy a echar curación Ahí vienen Haces Otra vez Te quita y nervado Va, que ya caen Juez Lo quiero desnaturalizar Adiós, muy buenas Me he puesto muy a melee Y claro Venga Cuidado con las Ven para acá, va ¿Qué le vamos a hacer? A vaciar el Condenador es el tercero Igual me revive Y darle a ley Ya No sé Igual se lo guardeó Un poco Cambiamos Se la ha quitado Pues ese chazo Es ésta Crítico y aquí hemos muerto varios bueno con 5k de ps que está haciendo la pícara vale por dos maravilla ahí viene la pet la petería al revés de estos darle a tope al boss vale han levantado a jason me lo he traído que caiga con un clip pasar pasar de la de por 3 y y me ha que cae Dale, y ya cae Ahí está, ¿no? Se lo quito esto que ese Venga Ahí está Ahí está el logro, vale, pues rápido